hola soy Jerónimo de Carmen y hoy les traigo otro tema de siempre así que se llama se me va también muy conocido y que no puede faltar en ninguna fiesta vamos a hacerlo muy lentito como siempre lo voy a ir leyendo lo voy a ir poniéndolo acorde en este caso lo hacemos con la guitarra sin sequilla al aire vale empezamos se me va ese amor quedó masando de mi mano se me va se me va lo que tanto tiempo yo he querido tanto se me va vale no hay razón que yo pierda en un momento que tanto me controlo no hay razón que se vaya de mis manos en un sofro tanto amor se me va como el agua que se escurre entre mis manos se me va como el aire que no puedo sujetarlo como el tiempo que implacable va pasando y por eso que de mis manos se me va se me va lo mismo y no puedo ya luchar por retenerlo ese amor que en realidad se va muriendo y por eso de mis manos se me va lo tengo a cantar a este tono porque lo quiero hacer siempre en el tono que lo están haciendo ellos vale me pilla abajo pero no pasa nada 1. 2. 3. 3. 2. 2.. 3. 3. 4. 4. 4. 1. 4. 4.5. 5. 6. 2. 6 se me va En todo lo que cuando me cortó No arrasó Que se vaya de mis manos En un sol brotando amor Se rompe más Como el agua que se cubre entre mis manos Se rompe más Como el aire que no cubre entre sus hermanos Como el tiempo que nunca acabo iba pasando Como el amor que cariño se me va Se me va Y no puedo ya luchar por este reloj Y este amor que en realidad se va muriendo Y por eso de mi madre se me va Espero que os haya gustado este tutorial No olviden comentar, darle like y suscribiros a mi canal Aquí abajo en la descripción están los cursos Donde hay muchísimas más rumbas de este tipo Muchísimo material de todos los palos De los palos más principales Quiero recordar que ya hay como 20 palos Para estudiar en el primer curso Con lo cual hay muchísimo material Para mucho tiempo Y por un precio realmente regalado Si lo queréis ver aquí abajo en la descripción Meteros para ver todo el material Espero os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias por ver el video!